Buenas tardes a todas y a todos, soy José Lugardo y mientras se van integrando les vamos dando la bienvenida a este webinar usos medicinales y paliativos de la cannabis en México. Vamos a esperar un par de segundos mientras se van integrando. Normalmente nos tardamos un poquito, ya los que nos han acompañado previamente ya saben que damos aunque sea unos segundos en lo que vamos integrándonos aquí al diálogo y bueno pues el estudio de la cannabis y sus componentes lleva ya, no hay una fecha exacta pero al menos alrededor de seis décadas se lleva este estudio intenso. Primero empezamos con la síntesis de los dos componentes principales de la misma, el THC y el CBD. Después de décadas de estas primeras décadas de investigación, después se identifica el sistema endocannabinoide a través de esos dos principales receptores y bueno de dos cannabinoides que produce el cuerpo humano. Esto a principios de los 90. Desde 1985 a la fecha, a lo largo de estas últimas décadas, ya más reciente, ya más para acá, cuatro medicamentos han sido autorizados a base de cannabinoides en diversas partes del mundo y en diversas zonas. Principalmente para ayudar a reducir mareo y náuseas en pacientes con cáncer, espasmos musculares, en pacientes con esclerosis múltiple y como tratamiento para epilepsias de difícil control. Sin embargo, cuando uno revisa la evidencia científica desde la perspectiva de las y de los pacientes, esta no cuenta una historia exactamente igual a estos desarrollos de estos medicamentos. La cannabis principalmente, bueno en general obviamente es bastante utilizada como ya lo hemos conversado en este mismo espacio, es utilizada para reducir síntomas de dolor, de ansiedad y bueno también para reducir, para mejorar el estado de ánimo y casualmente como muchas de nosotras, de nosotros sabemos, estos síntomas ocurren y son experimentados por millones de personas de diferentes enfermedades crónicas, muchas de las cuales han mostrado resistencia a algún tratamiento convencional o varios de estos o peor aún han desencadenado en efectos adversos debido justamente a algunos de estos tratamientos. La pandemia por COVID-19 también ha puesto un foco de atención en algunas de estas enfermedades crónicas, quizá no a suficientes de estas, debido a que aumenta el riesgo de contraer no solo este virus que ha matado a miles de personas solo en México y bueno, siendo nuestro país uno de los más atacados por esta pandemia, pero también aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades. Atender enfermedades crónicas y sobre todo algunas que son de difícil tratamiento es muy complejo y por lo general se recomienda un abordaje interdisciplinario considerando tanto las dimensiones biopsicosociales, la parte emocional e incluso el bienestar espiritual de la persona, pero también además involucrar a la familia y coordenar esfuerzos de múltiples profesionales en la atención a estas enfermedades. Y bueno, para introducir el tema central y ahora sí que ya, ya que estamos aquí integrados, este tema central del uso medicinal de cannabis y bueno, también el uso paliativo, le quiero dar la bienvenida a una muy buena amiga, es una gran emoción, doctora María Fernanda Arboleda, les comparto un poco de la experiencia de la doctora, además de ser buena doctora y por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, también ahora es ya anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos de la UNAM y también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición aquí en la ciudad de Salvador Subirán. Y bueno, tiene una amplia experiencia en el manejo intervencionista del dolor, también es investigadora y también trabaja últimamente como directora asociada de investigación para Santé Cannabis, que es una clínica especializada, un poquito mejor asociada, quizá nos falta un poco todavía, pero en esta gran clínica allá en Quebec y ahorita nos vas a contar un poco más de ella, doctora. Y también es directora internacional de Cairo Life Sciences, pues una compañía líder en Latinoamérica en cannabis medicinal. Entonces, bienvenida doctora a este diálogo. Para empezar esta conversación yo quería prácticamente tocar y apelar un poco a tu experiencia porque has tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de trabajar inclusive con profesionales dentro de varios países en todo el mundo. Y bueno, hay muchos millones de personas que la utilizan y hay muchos países también, alrededor de 50 países más o menos, tienen programas de cannabis medicinal en todo el mundo. Y bueno, cada año están aumentando estos programas de cannabis medicinal. ¿Cómo ha cambiado en tu opinión, en tu experiencia, la opinión tanto de la comunidad científica como de las sociedades en estos últimos años en lo que se refiere al uso medicinal de la cannabis? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo, Pepe, y con todos los que están uniéndose a esta hora. Realmente es un honor para mí participar con estos diálogos con Sativa Care. ¿Qué te puedo decir? Realmente, como tú, y me encanta la introducción que hiciste porque efectivamente venimos hablando, esto ha sido una montaña rusa, yo diría. Hemos hablado de el cannabis desde el 3000 antes de Cristo, se utilizaba por la medicina china para el control de las enfermedades mentales, de las convulsiones, se utilizaba como analgésico durante el parto, era, si nos venimos un poquito más para acá, en los 1800, era aprobado por los médicos de la época en Europa, en la corte de la reina Victoria ya se utilizaba para controlar las dismenorreas o los dolores que dan con la menstruación. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Luego nos venimos un poquito más para Occidente y llegamos a Estados Unidos a los 1850 cuando era utilizado y aprobado por la farmacopea de los Estados Unidos. Y luego decimos, ¿pero qué pasó si esta era aprobado? Bueno, pues que entramos en esa era prohibicionista en la cual hemos crecido todos ustedes los que están conectados y yo, y empezamos a notar que en esa era prohibicionista del cannabis que más o menos arranca en los 1930s, 1940s, se retira de la farmacopea de los Estados Unidos a la planta de cannabis por esa asociación que empieza a dársela a la cannabis a ojo, crimen, peligro, droga, adicción, ¿no? Eso es lo que empezábamos a ver en esos años 1930s, 1940s. Pero luego, ¿qué pasa? Empieza a haber una reintroducción en materia regulatoria en los diferentes países a nivel mundial. Sabemos que aunque tenemos únicamente dos países en el mundo que han legalizado el uso de la planta de cannabis, que son, como bien lo saben, Uruguay, que fue el primero en 2013, y Canadá en 2018, el 17 de octubre del 2018, que fue un día histórico para nosotros en Canadá. Después de estos dos países no ha habido ningún otro país que lo haya legalizado. Hay algunos que están en proceso. Y como decías tú, los más de 30 países que han aprobado el uso para fines medicinales. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que desde el punto de vista de los pacientes, hablemos primero de los pacientes, ha habido un entendimiento, un mayor entendimiento de que, a pesar de todo ese estigma social, esos prejuicios y esos mitos que se han desarrollado, basándonos en esa era prohibicionista en la que hemos crecido, poco a poco los pacientes se han ido dando cuenta que la planta de cannabis sí puede tener cabida como tratamiento que puede ayudar a controlar los síntomas de diferentes enfermedades que tú ya empezabas a mencionar al inicio. Y desde la perspectiva del médico, yo me acuerdo que hace varios años hablar de cannabis en una universidad era casi que un pecado, ¿no? O sea, era aquí de eso no se habla. Y hoy por hoy estamos logrando que las universidades, que los hospitales, que las instituciones de salud, empiecen a darse cuenta que esto no es un capricho, que esto ya se convirtió en una necesidad. Y hoy se hacen encuestas a médicos en los Estados Unidos, a oncólogos, les preguntan cómo se siente usted para discutir con su paciente de cannabis, acerca de cannabis. Y pues, José, menos del 30% se sienten hoy lo suficientemente conocedores del tema como para hablar de ello con su paciente. Y en otra encuesta que hicieron hace poco en Minnesota, en una clínica de oncología, le preguntaban a los oncólogos cómo están haciendo. Y más del 85% pedía a gritos que hubiera educación. Entonces, creo que sí estamos teniendo un cambio, se están rompiendo varios paradigmas que no creímos que fueran a ser una posibilidad. Y sí, claro, sigue habiendo escepticismo, por supuesto, entre muchos de mis colegas, pero muchos otros se han ido dando cuenta que, como bien lo saben, más del 70% de los casos es el paciente el que trae el tema a la consulta. El paciente llega con el frasquito de cannabis a la consulta y dice, doctor, ¿cómo me tomo esto? Entonces, ya se está convirtiendo en una necesidad de aprender, de educarnos como comunidad médica y de estar preparados para discutir con nuestros pacientes. Y esto es lo más importante, Pepe, para dar una recomendación informada a nuestros pacientes. Porque no se vale cerrarle la puerta al paciente sin darle una opción o sin darle una explicación. Tampoco estoy diciendo que esto se convierta en una epidemia de cannabis y a todo el mundo le demos cannabis, ¿no? Se trata es de saber identificar qué pacientes sí pueden llegar a beneficiarse de estos tratamientos. Por supuesto. Tocas creo que bastantes temas que son bastante recurrentes. Y bueno, para un profesional experimentado, quienes nos acompañan, bienvenidos a los médicos que nos acompañan hoy. Esto puede resonar mucho, ¿no? En cuanto a lo que ha estado ocurriendo en sus prácticas en los últimos años, o quizá probablemente muchos de estos profesionales, como lo sabes, doctora, no salen, ¿no? No salen a dar la cara justamente por temas legales o por temas de estigma social, asociados a su práctica, inclusive por consideraciones médico-legales, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Porque el paciente y los movimientos internacionales, como también muchos de los que nos acompañan lo saben, son iniciados por pacientes. No solo las conversaciones en el consultorio, pero también los movimientos internacionales son iniciados por pacientes, justamente porque no me enseñan el sistema endocannabinoide en la universidad. No tenemos acceso a esta nueva área de la medicina, no tenemos una producción estandarizada, no tenemos productos ya validados. Y bueno, a la fecha, como les comentaba al inicio, cuatro medicamentos de todo el mundo para síntomas que, honestamente, te voy a hacer franco, doctora, no sé si son, no sé si reflejan en realidad el potencial de la cannabis. Es tu opinión que, aquí, honestamente, como te lo comentaba antes de entrar, podemos entrar y tocar el tema tan abierto como se tenga que tocar. Quizá la mejor solución ahora que ha desarrollado esta ruta farmacéutica convencional, Sativex, ¿no? Pero vamos a ser francos, ¿las autorizaciones del Sativex realmente reflejan el potencial terapéutico de lo que puede hacer la planta y todo lo que tiene para darle al ser humano en salud? Bueno, creo que primero tenemos que hablar de algo que no mencioné ahorita y también hace parte de ese motivo por el cual hoy hablamos de las barreras que tenemos hoy los médicos para prescribir cannabinoides. Y es esas grandes brechas que tenemos en la investigación, en el desarrollo de ensayos clínicos. Por supuesto que, no sé si hay algunas personas aquí que se dediquen a la investigación, pero hacer ensayos clínicos controlados con cannabis medicinal es un reto. Hoy hablaba yo hace un rato en una conferencia sobre cuáles son las áreas de debate que tenemos y entre las áreas de debate que hay es que, ¿por qué hoy tenemos esas brechas en la investigación? ¿Por qué los estudios hoy que tenemos las revisiones sistemáticas de la literatura y metanálisis aparecen con unas conclusiones tan divergentes? Una cosa, uno dice una cosa, por ejemplo, yo que soy especialista en dolor, entonces yo me voy a leer la literatura médica del cannabis para dolor crónico y uno se encuentra revisiones sistemáticas, que para quienes no sepan, nosotros para hablar de evidencia científica tenemos diferentes niveles de evidencia. Tenemos desde un reporte de caso, una serie de casos, hasta ensayos clínicos controlados y ya el mayor nivel de evidencia que son las revisiones sistemáticas de la literatura y metanálisis. Si yo, como médico, me baso, porque yo he crecido en esta era de la medicina basada en la evidencia, y voy y busco las revisiones sistemáticas de la literatura y metanálisis de cannabis medicinal, todavía no leemos el Sativx porque ya te voy a responder eso, si yo voy a ver las revisiones sistemáticas de la literatura, hay de todo, en una misma tabla te podría mostrar las revisiones que dicen el cannabis, hay evidencia sustancial de que funciona en dolor crónico hasta encontrarnos una conclusión que dice en el último artículo que salió publicado hace un año que decía es poco probable que el cannabis funcione en dolor crónico. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si este dice que sí, este dice que no. ¿De dónde vienen estas conclusiones tan divergentes? Esto viene de las limitaciones que tenemos en los ensayos clínicos controlados que se han hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy los estudios que se han hecho son, tienen muestras de muy pequeñas, es decir, muy pocos pacientes. Hay algunos estudios que solo han dado una dosis y ya, no sabemos qué pasa a largo plazo. Hay estudios en donde ni siquiera nos dicen cuáles son las dosis que dieron de THC y CBD que conocen, son los cannabinoides que más frecuente utilizamos en la práctica clínica. Entonces, ahora, para hablar de eso, sí, imagínense, si para el tema general de cannabis, hoy, como tú bien dices, tenemos solamente cuatro, cuatro cannabinoides de prescripción o farmacéuticos dentro de los cuales está el Sativex. ¿Por qué? ¿Por qué solo cuatro? Porque primero es muy costoso hacer investigación. Ustedes sabrán que se requieren recursos grandes para desarrollar investigación, ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que sabrán que son todas las fases que tiene que seguir un producto farmacéutico para lograr una aprobación. Y no sé si sepan, pero el Sativex hace poco tiempo tenía tres aprobaciones. Una, que era espasticidad en esclerosis múltiple, que la espasticidad se refiere a esa rigidez en los músculos. Dos, tenía la aprobación para dolor neuropático en esclerosis múltiple. Y tres, tenía la aprobación para dolor oncológico en Canadá, por darles un ejemplo. ¿Qué pasó? Que a inicios de este año se le retira a Sativex esa autorización y solo se queda con la autorización para espasticidad en esclerosis múltiple. Y en los más de 30 países que está aprobado el Sativex solo se tiene esa aprobación. ¿Por qué? Porque los estudios que hay hoy solo han mostrado esto, los demás han fallado en mostrar un efecto. Acuérdense que cuando hacemos estudios clínicos buscamos mostrar eficacia, es decir, que el tratamiento sí funciona, y seguridad, es decir, que el tratamiento no produce efectos secundarios o si produce efectos secundarios, estos no son serios. Es decir, el paciente no se va a morir por tomar el tratamiento. Entonces, en ese orden de ideas, Pepe, yo creo que el Sativex hoy por hoy lastimosamente se queda corto por los estudios que se han hecho. Si nos vamos a ver la práctica clínica, en la clínica donde yo trabajo, en Sante Cannabis, en Montreal, donde hemos visto más de 13 mil pacientes para el uso de cannabis, te puedo contar que al utilizar productos productos que contienen THC y CBD en una proporción balanceada, como la es el Sativex, o en una proporción uno a uno, tenemos que hay beneficios enormes en diferentes síntomas, no solamente en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Ahorita, si quieres, podemos profundizar en qué patologías es en los que más evidencia tenemos, pero también en qué patologías es en las que también tenemos la experiencia clínica, porque la experiencia clínica también tiene que contar. No nos podemos hacer como los de la vista gorda de que la experiencia clínica no cuente, porque sí cuenta, a pesar de que es el nivel de evidencia más bajo, sí debe contar. Por supuesto, debe de contar, sobre todo entendiendo que además la forma, y quizá una pequeña manita de gato que amerita esta forma en la que desarrollamos nuevos medicamentos, que tiene que ver con, aíslo una molécula, puede provenir de donde venga, para buscar que sea más potente a lo largo del tiempo, o que tenga un efecto más duradero, y después voy, modelo ese efecto en una computadora, y entonces, ¿qué pasa? Ese enfoque de la monomolécula nos va a generar, quizá que no podemos evidenciar qué está pasando en la interacción con otras moléculas, y de por sí es bien difícil hacer esto, porque es una por una, y entonces esto aumentaría exponencialmente la complejidad de hacerlo si le vas agregando otra y otra y otra y otra, y entonces puede ser que haya falta de información, inclusive en cómo desarrollar un medicamentos, porque obviamente, lo que termina pasando es que si los pacientes llegan contigo, doctora, y te dicen, uno de mis objetivos, que es uno de nuestros motivos de consulta, uno de los motivos principales por los que se acercan a cannabis es, ya estoy harto, harta de mis medicamentos, y eso, ¿qué nos dice? Que en algunos casos, de forma inadvertida, algunas de estas soluciones, que idealmente deberían ser soluciones, no lo son, y distan de serlo. Entonces, en cómo desarrollamos, quizá valga la pena ya ajustar, y obviamente, cuando estamos hablando de una planta, no poco compleja, que tiene más de 500 componentes adentro de esta, y que sus interacciones, apenas estamos empezando a comprenderlas, pues, híjole, si tratamos de empezar a tratar de estudiarla de esa misma forma, no acabamos en 500 años. Claro, obviamente, estamos hablando de que si tú te vas a leer el libro de medicina interna que nos leíamos cuando estudiábamos medicina, no acabábamos de leerlo jamás, de la cantidad de patologías, o enfermedades que tenemos. ¿Qué ha pasado? Que los pacientes se acercan, buscando, tú bien decías, y aquí es muy importante, que aterricemos también, la realidad de lo que también, muchas veces el paciente llega con una idea, a la consulta, y que es lo que yo también como médico, le puedo ofrecer, y hay que aterrizar un poco, las expectativas del paciente, y de la familia. Les pongo el ejemplo clarísimo, que es el ejemplo del paciente con cáncer, que es algo que yo veo muchísimo en mi práctica clínica, pues soy especialista en cuidados paliativos, y en dolor crónico. ¿Qué pasa con el paciente con cáncer? Claro, imagínate que te dicen que tienes cáncer, y que no hay solución para tu problema, que no hay nada más que hacer, y si tú te metes a un buscador en internet, y buscas cannabis cura cáncer, pues te encuentras una cantidad de artículos que dicen, confirmado, la marihuana mata el cáncer, pero si nos vamos a la esencia de la evidencia científica, y nos vamos a ver cuáles son los estudios que muestran hoy, que el cannabis cura cáncer, por hablar de algo, pues realmente en estudios preclínicos, ¿qué quiere decir preclínicos? En animales, en tubos de ensayo, en cajas de Petri, nosotros no somos ni tubos de ensayo, ni cajas de Petri, nosotros somos humanos, en los humanos aún no hemos logrado mostrar que el cannabis realmente acabe con el tumor, si hay estudios que muestran que hay una reducción en el tamaño tumoral, pero el único estudio que hay en seres humanos, que fue hecho en España, lo pueden buscar, en pacientes con un tumor muy terrible que se llama glioblastoma multiforme, que es un tumor a nivel cerebral, en quienes se inyectó THC en el lecho quirúrgico, los pacientes lo estaban operando, y les inyectaron THC ahí directo, sí hubo una reducción en el tamaño tumoral, pero en realidad todos los pacientes fallecieron, eran nueve pacientes, todos fallecieron, o sea no hubo un impacto en la sobrevida, entonces cuando vamos a hablar con el paciente tenemos que aterrizar un poco las expectativas en cuanto al objetivo que yo tengo para ese tratamiento, entonces eso por un lado, y por otro lado, tampoco me puedo ir al extremo de solo hablar de experiencia, perdón, de evidencia científica, tengo como te decía hablar de la experiencia clínica, veía que había alguien preguntando, ¿solamente sirven los productos que son con THC y CBD uno a uno balanceado? No, acuérdense que nosotros partamos de la siguiente base, partamos de que tenemos más de 100 canabinoides reportados en la literatura, partamos de que de esos más de 100, hay dos, que sí, el THC y el CBD que son los más abundantes en la planta, y que son los que más se han estudiado en seres humanos, pero sepamos que tanto el THC como el CBD tiene potenciales efectos terapeutas, ¿cuál sirve para qué? Eso es lo que nos está empezando a mostrar la evidencia y lo vamos a profundizar, si quieren ahora. Sí, por supuesto, y además tocas ese tema que es fundamental, el tema de la educación, porque bien o mal, tanto el profesional tiene una curva de aprendizaje, como también la familia tiene una curva de aprendizaje, y al integrarlas, obviamente hay mucho que explicar, hay mucho que entender acerca de cómo va a interactuar, para que podamos ayudar a las familias a que toman una decisión informada acerca de su salud. Y la realidad es que en muchos casos, obviamente vemos dos, tres artículos, o vemos dos, tres notas, ahora hay notas en relación a un tema en específico que no lo vamos a mencionar en esta ocasión, pero algunos de ustedes saben a cuál me refiero, y entonces vemos esto en alguna nota, y nos hacemos a la idea de que vamos a poder ayudar de manera incontroversial, de manera muy fácil, o inclusive como esto ocurre también, esto ya ha estado evidenciado, doctora, no me vas a dejar mentir, dado que tenemos mercados regularos que coexisten, desde el punto de vista recreacional, en muchas ocasiones estos productos no están siendo trabajados para la salud, obviamente no están destinados para la salud, no quiere decir que estos necesariamente están mal, o que no están bien hechos, sino más bien no fueron trabajados con el específico, con el enfoque específico de ayudar a una persona a un tema de salud. Y entonces estamos generando otro tema, eso es un tema en producto, y otra cosa también es que las expectativas que tenemos nosotros, que inclusive tenemos, yo tengo familiares que inclusive me escriben, y seguramente ustedes también, y tenemos estas expectativas que también son generadas por agentes externos, por un vendedor, inclusive en muchos dispensarios, esto también está evidenciado, en mercados regulados como en Estados Unidos, se ha notado que alrededor del 50% de la recomendación médica en relación a un síntoma o a una enfermedad, corre a cargo del vendedor en el dispensario, en el flor del dispensario. Y eso obviamente no sé si es lo mejor, porque pues no sé si esta persona, bueno, no quiero hablar mal por una persona en específico, pero no tiene la preparación honestamente, sin objetivos, para ayudarte a decir, quizá conoce a profundidad la planta, quizá conoce a profundidad el producto con el que está hablando, pero en realidad podría saber cómo va a interactuar con tu cuerpo, podría saber cómo va a interactuar con tus medicamentos. Esas son preguntas que son inclusive complejas para un profesional que sabe de esto, ¿no doctora? Claro, ahí estás tocando, varios puntos que quiero abordar. Uno, que me imagino a qué te estabas refiriendo, efectivamente hay muchos, yo siempre les digo, hay mucho optimismo que me gusta, en cuanto a que el cannabis, mejor dicho, es que ahí es donde yo siempre les digo a mis pacientes, ojo porque es que hay personas que piensan que el cannabis sirve hasta para la uña enterrada, y no, o sea, tenemos que ver las cosas como son. Sí, está bueno tener optimismo, pero hay que también y ver que sí, hay estudios prometedores en células, en tubos de ensayo, todavía en humanos no lo tenemos, y que si lo vamos a tener en el futuro, pues qué bueno, eso por un lado. Por otro lado tocado es el tema del producto, y la calidad de los productos, que es muy importante. Para los que no estén como muy empapados del tema, a la planta de cannabis le puede crecer hongos, bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, hay una cantidad de contaminantes, que hoy estamos viendo reportes de casos en la literatura médica, de pacientes que compraron productos en los mercados ilegales en los Estados Unidos, y lamentablemente estos productos estaban contaminados, por ejemplo, con hongos como el aspergillus, que es un hongo terrible, otros contaminados con mucor, que es otro hongo también complicadísimo, entonces desarrollan aspergillosis pulmonar, mucor, micosis pulmonar, y otras enfermedades infecciosas, y más aún si ese paciente estaba inmunosuprimido, es decir, si sus defensas estaban bajas, pues terminan de rematar a esa situación. Entonces, el control de calidad de los productos es muy importante, y como tú bien decías, muchos productos, que hoy, y por ejemplo les cuento desde la experiencia de Canadá, en donde todo era medicinal hasta cierto punto, en 2018 se abre el mercado, ya algo también recreativo o lúdico, y entonces empieza a verse, o se empieza a notar, que muchas de las compañías que estaban desarrollando productos para fines medicinales, empiezan a migrar hacia lo recreativo, porque se dan cuenta que ahí es donde hay más dinero, entonces, porque hay que hablar las cosas como son, y resulta que muchos de los productos, pues se quedan volando, y muchos pacientes se quedan en el aire, y terminan entonces yendo a estos dispensarios, en búsqueda de producto para el control de sus síntomas, pero como tú bien dices, que es un paciente que requiere tratamientos para cannabis medicinal, ¿qué hacemos nosotros en la clínica? Como con cualquier otro tratamiento, tenemos que hacer una historia clínica completa, tenemos que ver cuáles son los antecedentes de ese paciente, si el paciente tiene, les voy a poner un ejemplo, ¿ustedes creen que el señor que les vende esto en el dispensario o en la Ciudad de México, en el Metrobús o en el Metro o por Facebook, sabe que una persona que tiene una arritmia cardíaca inestable no debería estar recibiendo THC, por ejemplo, o una persona que tiene una esquizofrenia o un trastorno bipolar no debería estar recibiendo THC, o una persona, THC se ve de quizás y eso lo podemos discutir, o una persona, un niño de 5 años no debería estar recibiendo THC, o sea, estamos ante una situación en la cual es el médico el que debe tomar las riendas de la prescripción, hoy por hoy entonces tenemos que hacer una historia clínica completa, en donde yo determine si ese paciente es realmente candidato o no, el cannabis no es para todo el mundo, el cannabis tiene indicaciones y tiene contraindicaciones, y por otra parte el cannabis medicinal no es inocuo, es decir, hay personas que dicen, bueno, como es una planta, esto no produce nada, esto sí produce efectos secundarios, yo les puedo contar los efectos secundarios que he visto en mi práctica clínica, efectos secundarios relacionados con el uso de cannabis medicinal, y el cannabis medicinal interactúa con otros fármacos como tú lo mencionabas, puede interactuar por ejemplo en un paciente con epilepsia, que está tomando clobazam, que es un antiepiléptico, y yo doy CBD, les juro que va a haber una interacción, si el paciente está tomando ácido valproico, que es otro antiepiléptico, y yo le sumo CBD, se van a subir las enzimas que tenemos a nivel hepático, y por eso el médico debe estar vigilando esto, o para rematar, si el paciente está con guarfarina, que no sé si sepan que es la guarfarina, pero es un anticoagulante bastante potente, y yo le doy cannabis, aquí sí hablando del THC y el CBD, puedo prolongar los tiempos de coagulación, y ese paciente terminará en una hemorragia, y ustedes creen que eso lo sabe la persona que vende esto, en los mercados ilegales, o no necesariamente mercados ilegales, en los mercados que sí son legales, pero que son dispensarios, para fines recreativos, que no tengo nada en contra de eso, si alguien quiere ir a un mercado, a un dispensario, perdón, a comprar cannabis para fines recreativos, está perfecto, y ahí está la persona que los va a orientar, para saber qué comprar en ese momento, pero no para la cuestión medicinal, porque para la cuestión medicinal, sí tiene que haber una prescripción segura, y una prescripción responsable, a eso es a lo que le tenemos que apuntar nosotros, como médicos, siendo muy responsables, con el tratamiento que vamos a ofrecer, a base de cannabinoides. Además, quizá esto empieza a sonar como que duele la cabeza, porque es bastante complejo, pero la verdad para los que nos acompañan, sí lo es, sí es complejo, no es tan sencillo como nos lo han hecho ver, algunas personas en las notas periodísticas que salen, y además agregamos, no le quiero agregar otra complejidad, doctora, pero lo voy a tener que hacer, el doctor Russo, creo que no fue el doctor Russo, pero desde finales de los 90, empieza a evidenciarse quizá la existencia de esta posible deficiencia clínica endocannabinoide, esto es que ciertas enfermedades y desequilibrios, que en ciertas enfermedades puede estar afectándose, pueden estar originadas, perdónenme, en el tono de nuestro sistema endocannabinoide, puede ser deficiente, entonces nuestro cuerpo puede no estar produciendo suficientes cannabinoides, en el contexto de que además tenemos que integrar la interacción con nuestro sistema endocannabinoide, entonces la complejidad ya todavía se va, inclusive a lugares donde ya, como lo mencionaba previamente, a veces todavía no se sabe, es verdad, no doctora, porque honestamente no se tiene toda la información disponible, entonces en la práctica, bueno ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de, en la protocolización de algún paciente, cómo empezamos a evaluar esta modulación del sistema endocannabinoide, justamente para, para que en el análisis de riesgo-beneficio que hacemos previo a la autorización, o al inicio de un tratamiento, de que todo esté en orden a lo largo del tiempo? Bueno, ahí estás hablando de algo muy importante, y es de este sistema endocannabinoide, que todos ustedes y yo tenemos, como recordarán, o los que no saben, este sistema endocannabinoide es fascinante, estamos hablando de un sistema que tiene, algo que yo llamo una triada, entonces son tres partes, receptores, que todos tenemos a nivel central, o a nivel cerebral, y a nivel periférico, dos, tenemos los cannabinoides que todos producimos, o los cannabinoides endógenos que ya tú comentabas hace un rato, y tres, tenemos enzimas que son proteínas que producen y que destruyen a estos cannabinoides, como tú decías, muchos dirán, y bueno, ¿y para qué diablos me sirve este sistema endocannabinoide? Resulta que el sistema endocannabinoide se ha visto implicado en diferentes sistemas del cuerpo, por ejemplo, se ha visto que nosotros en medicina hablamos de lo que se llama homeostasis, ¿qué es esto? Que nuestro cuerpo esté en equilibrio, si yo pierdo el equilibrio en algo, empiezo a tener síntomas, ¿sí? Entonces, el sistema endocannabinoide se ha visto implicado en las vías del dolor, por eso hay personas que tienen dolor, y se asume que entonces, como tiene dolor, entonces es que su sistema endocannabinoide está desequilibrado, o el sistema endocannabinoide participa, por ejemplo, en las emociones, en el desarrollo del hueso, en el desarrollo óseo, en el ciclo sueño-vigilia, es decir, que me des sueño y que yo me despierte, en la memoria, en las emociones, en una cantidad de cosas, y entonces, como está involucrado en tantos sistemas, esto no me lo estoy inventando, esto está publicado en la literatura, como está involucrado en tantos sistemas, hay teorías en donde se establece, como tú bien decías, que cuando yo pierdo el tono de ese sistema, cuando pierdo el equilibrio, entonces, si yo doy cannabis desde la planta, y reemplazo ese déficit que tengo, entonces regreso al equilibrio, entonces la persona se siente mejor, esa es una de las teorías como más aceptadas, que hoy por hoy tenemos, pero es una hipótesis, es una teoría, ¿no? Sí sabemos, hoy por hoy, que el sistema endocannabinoide, sí o sí, está implicado en múltiples funciones, como les decía, ahora, ¿qué hacemos nosotros en la clínica, cuando llega un paciente para cannabis? Yo, y aquí quiero que, si quieren anotarlo, anótenlo, yo hablo, y eso es algo que estoy por publicar, hablo de cinco pasos para la prescripción de cannabinoides, y qué es lo que yo tengo que ver a la hora de prescribir cannabis, son cinco pasos, el primer paso es lo que ya hablábamos hace un rato, que es hacer una historia clínica, una historia clínica completa, en donde yo determino cuáles son los antecedentes de ese paciente, si el paciente ha tomado medicamentos o no, acuérdese que el cannabis no es primera línea de tratamiento, ¿esto qué quiere decir? que la persona tiene que haber intentado, aunque sea primeras o tratamientos tradicionales o convencionales, antes de que yo piense en el cannabis, o sea, si un paciente llega a mi consulta, me dice, doctora, vengo porque tengo dolor, ¿y qué has tomado? No, nada, pues no lo va a pensar de primera en cannabis, ¿no? Porque realmente no es, no hay ningún estudio que me lo muestre, primero. Ese es el primer punto, entonces, es de esa historia clínica completa, ya hablábamos de que qué medicamentos está tomando el paciente, si el paciente ha probado el cannabis antes, también para mí es muy importante, si el paciente es virgen a cannabis o si ya es usuario regular, porque me va a determinar las dosis, si el paciente tiene alguna precaución o contraindicación, todo eso en la historia clínica, ese es el primer paso. El segundo paso es determinar cuáles son los objetivos del tratamiento, si es que yo pensara que ese paciente es candidato a cannabis. Yo no doy cannabis por dar a la loca, yo tengo que saber cuál es mi objetivo de darle cannabis a ese paciente, qué le quiero controlar, qué síntoma busco controlar, porque acuérdense que el cannabis no cura ninguna enfermedad, a la fecha no hay ningún estudio que muestre eso, el cannabis controla síntomas, por ejemplo, en la epilepsia controla las convulsiones, en un paciente con cáncer controlamos el dolor, controlamos el insomnio, controlamos la ansiedad, controlamos la falta de apetito, las náuseas y el vómito secundaria es a la quimio, eso es lo que hacemos, controlar síntomas. Entonces, tengo que el segundo paso es determinar los objetivos de mi tratamiento y algo importantísimo en el segundo paso es educar a mi paciente. Si yo no educo al paciente, eso definitivamente voy a perder todo tipo de adherencia al tratamiento a base de cannabis. Tengo que explicarle que el cannabis se toma de esta forma, que puede haber efectos secundarios, etc. Tercer paso ya es definir si el paciente en realidad sí quiere tomar cannabis, porque tengo que discutir con mi paciente si él quiere o no recibir cannabis. Esto tiene que ser algo consensuado y en ese tercer paso yo defino si ese paciente es o no candidato a cannabis. Si no es candidato, está bien, el cannabis no es para todo el mundo como yo les decía ahorita. Y si sí es candidato, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar un producto, acuérdense que tenemos tres tipos de productos en los mercados, productos ricos en THC o donde predomina el THC, productos ricos en CBD o donde predomina el CBD y productos donde tenemos el THC y el CBD en una proporción uno a uno. Entonces, ahí es donde en el tercer paso yo defino qué es lo que le voy a dar a mi paciente, pero ¿cómo lo defino? Pues sabiendo cuál es el síntoma que voy a controlar. Si yo no sé qué síntoma voy a controlar, estoy perdida porque no sé qué tratamiento le voy a dar. El cuarto paso es hacer una fórmula médica que cumpla con lo establecido por la ley. Sabemos que en México tenemos todavía algunas limitaciones o bastantes desde el punto de vista regulatorio, pero hablando de lo que hacemos en Canadá o en otros países de América Latina como Colombia, Perú, hoy, hoy tuvimos los primeros tres pacientes en Perú prescritos con cannabis medicinal por la vía legal y estamos muy felices por eso. Entonces, esto, hacer la fórmula médica es muy importante porque debe cumplir con lo que establece las agencias sanitarias, es el cuarto paso. Y el quinto paso o último paso es establecer un monitoreo para el seguimiento de mi paciente. Es decir, yo no hago una fórmula y bueno, nos vemos en un año, no, o sea, ¿cuándo lo vuelvo a ver? Sobre todo en el paciente paliativo con cáncer terminal, lo que yo establezco es que lo tengo que ver por lo menos cada dos o tres semanas para ver qué vamos a hacer, porque puede ser que yo empecé con un producto rico en CBD y luego en el control me di cuenta que no le está funcionando, entonces me paso luego a un producto que tiene THC con CBD, ¿no? Entonces, este control o este monitoreo que yo hago de mi paciente es muy importante. Nosotros en la clínica en Canadá, por ejemplo, hacemos llamada telefónica a los siete días de tratamiento y luego hacemos un control entre los 30 y los 60 días de tratamiento. Obviamente esto va a variar de un paciente a otro porque es un tratamiento sumamente individualizado, pero esos son básicamente los cinco pasos de los cuales yo hablo para la prescripción de canabinoides de forma segura y de forma responsable. Y que además eso puede ayudar, doctora, a muchos médicos que nos acompañan hoy, pero también quizá entre países a empezar a homologar algunas de estas prácticas, ¿no? Porque como decías al inicio, me llevo mucho eso hoy, que todavía falta ese tipo de validación, ¿no? Desde el punto de vista de cómo es el día a día, ¿no? De repente la doctora McCallum, hay poco material por ahí al que se puede acceder, pero mucho tiene que ver con este tipo de aprendizaje que nos estás ayudando a tener. El monitoreo en Sativa Care, te lo reconozco, es bastante central, es fundamental, porque hemos notado que los primeros 30 días son cruciales en un tratamiento con cannabis y que normalmente estos van a durar, al menos el inicial, los primeros objetivos o los objetivos iniciales a los que te refieres, ya sea de tres a seis meses, pero que estos primeros 30 días hay que poner mucha atención porque puede haber muchos cambios. Mencionábamos brevemente el tema de las contraindicaciones, las relativas, o inclusive los efectos adversos. Estos deben de ser identificados muy rápido en cuanto ocurren y a veces inclusive la tolerancia, que es un tema que a veces hasta a algunos médicos se les olvida, no podemos saber hasta que el paciente ya lo está tomando, si hay tolerancia, si esta tolerancia se genera pronto o si va a tardar mucho y a veces hasta se les pasa de largo, ¿no? Y además el componente de la salud emocional, los hábitos, es bastante complejo y por eso es que estos cinco pasos para los médicos que nos acompañan, te lo agradezco bastante que les hayas dado este pequeño atajo. Tengo entendido también que ahora estos esfuerzos, doctora, también vamos a hacer una pequeña pausa para este comercial. Honestamente falta mucha educación porque imagínense los de la comunidad médica, inclusive los pacientes que están acá con nosotros o miembros de la potencial industria, posibles licenciatarios en nuestro país. Imagínense que publicamos el reglamento, publicamos la ley, tenemos la firma de la ley, empezamos el año con presupuesto, ¿hay suficientes médicos para capacitar a sus pacientes? ¿Hay suficiente infraestructura? Doctora, llevas años en esto. ¿Cómo ves a México? ¿Está listo en realidad para integrar esto de lleno? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en México? Yo creo que desde el punto de vista, a ver, en cuanto al conocimiento, si lo hablamos desde la perspectiva médica, hemos ido trabajando, o por lo menos yo he ido trabajando de la mano con Cairon en todo el tema de educación médica continua. Hemos participado, yo he participado con sociedades científicas, asociaciones médicas reconocidas en el país, como la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, como la Academia Mexicana de Neurología, como el Colegio de Medicina Interna de México, que reúne a médicos, pues realmente, de toda la República, y también con la Federación Mexicana de Anestesiología, entre otros, participando en los eventos académicos que tienen estas sociedades científicas, y entrenando a médicos a nivel de todo el país. También, pues, simposios de cannabis medicinal que tuvimos justamente el año de 2019, donde estuvo Ethan Russo, que ya hablabas de él, estuvo Caroline McCallum, que ya hablaste de ella, estuvieron varias personalidades en el medio del cannabis, también líderes locales mexicanos que estuvieron en este evento desde la comunidad médica, que son reconocidos en la comunidad médica mexicana, y también, hoy por hoy, pues, trabajamos de la mano de una de las universidades, pues, de más prestigio, no solo en el país, sino en América Latina, como lo es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, sí, o sea, la parte de desarrollo de educación ha sido fundamental, si alguno de ustedes que nos está viendo aquí es médico y quisiera hacer parte de alguno de estos cursos que estamos haciendo, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, adelante, me pueden contactar ahí con muchísimo gusto, tienen que ser médicos, eso sí, para hacer el curso, o profesional de la salud, enfermero, especialista en farmacia, etc. Yo digo que la educación no se le niega a nadie desde el punto de vista de profesional de la salud, y menos si esto va a impactar en la vida de tantos millones de pacientes en México. Hoy hablamos que alrededor de 11.7 millones de pacientes en México se pueden llegar a beneficiar de este tratamiento médico, pero tiene que haber educación. Sin educación, a la comunidad médica estamos perdidos. Entonces, creo que por ahí es por donde, pues, he decidido yo empezar esta labor en México. Desde el punto de vista regulatorio, pues, claramente, los que están en ese ámbito, también admiro mucho lo que han estado haciendo porque ha sido una lucha constante para lograr que hoy los pacientes puedan tener también acceso a estos productos y ya no tengan que estar accediendo a estos productos en los mercados ilegales, porque los pacientes hoy se merecen tener tratamientos que cumplan con un respaldo sanitario y que los médicos sepamos qué es lo que estamos prescribiendo. Que si lo que dice en la etiqueta realmente es lo que contiene el producto, porque de lo contrario, ¿quién me da ese respaldo? ¿Quién me asegura que lo que dice la etiqueta en el frasco es lo que realmente le estoy dando a mi paciente? Yo necesito dosificar a mi paciente con el THC y el CBD principalmente y cómo lo voy a dosificar si no sé cuánto viene en el frasco. Nosotros, por ejemplo, en Canadá, no sé si sepan, pero nosotros no prescribimos esto en gotas. Nosotros lo hacemos en mililitros. Esto se mide con una gerinda dosificadora y a través de esa gerinda vamos midiendo las dosis. Así es como lo hacemos en Canadá. No quiere decir que sea la forma, pero es la forma como lo hemos aprendido. Y creo que es una forma muy, como decimos en inglés, accurate, muy precisa de medir la dosis de cannabinoide que queremos dar. Las gotas o los goteros a veces son muy inespecíficos, el paciente se puede equivocar. Entonces, creo que México ha ido avanzando para prepararse para la llegada de este momento. Creo que ya ha sido más, se ha alargado esto, ¿no? Ya son más de tres años que llevamos esperando. Sobre todo yo me enfoco en la parte medicinal, ya la parte recreativa que espero que también algún día salga adelante porque creo que es muy importante que hablemos también desde la perspectiva del uso adulto del cannabis desde el punto de vista recreativo, así como lo hacemos con el alcohol y otras drogas. Creo que es importante también abordar este tema. Pero yo que he sido como más abogando por el tema medicinal, pues por supuesto, porque es lo que me interesa hacia mis pacientes. Creo que México poco a poco ha ido preparándose para ese momento y creo que estamos más que listos para empezar a tener tratamientos a base de cannabinoides para nuestros pacientes. Los pacientes lo están pidiendo a gritos y si no fuera así, los pacientes no estarían accediendo a los productos que hoy están accediendo en los mercados ilegales en México. Tienes toda la razón. Tocas un punto que quizá no se toca demasiado. Parece que categorizamos, inclusive nosotros mismos no lo hacemos. Quizá son diálogos en los que no entramos y quizá lo hemos mencionado brevemente en ocasiones anteriores en este espacio y es bien interesante, lo voy a volver a decir, porque a veces se nos olvida que estamos hablando de una misma planta, pero hagan este ejercicio y si pueden, piensen un poco en todo lo que hemos hablado en estos casi 50 minutos a la fecha. Cierren sus ojos un momento y piensen ahora en el uso recreacional de la cannabis. Y estoy prácticamente seguro de que su mismo cerebro evoca imágenes completamente diferentes a lo que estamos hablando ahora. Cuando la realidad, doctora, y perdóname esto, pero honestamente el uso recreacional no es tan distinto del uso medicinal. Yo sé que inclusive esto ya empieza a estar evidenciado también, el uso no solo de productos altos en CBD, pero también empezamos a notar que los usos principales de la cannabis, de la marihuana, son aliviar dolor y relajación. Y si eso no es salud y bienestar, híjole, entonces me quedan dudas acerca de esta distinción. Solo quería hacer ese pequeño comentario y obviamente estamos en una conversación un poco distinta, pero sí, toda la razón. Esto ya ha llegado a un punto en el que ya no es sostenible, inclusive a nivel internacional. Por eso quería abrir el diálogo con eso, dar fe de que hay muchos países que lo están contemplando. Hay conversaciones inclusive para cambios en el schedule, en las Naciones Unidas. Parece que hay un voto que se sigue retrasando, ¿no? En función de esto. Pero el camino parece que es positivo, es favorable y parece que es inminente. una finalización, un fin a la prohibición internacional de esta planta. Es tu opinión que quizá esto es realizable, doctora, y que obviamente en los siguientes años podamos ver países latinoamericanos, tú eres colombiana, países como el nuestro, países como Perú, que nos das buenas noticias hoy sobre este, que podamos quizá convertir o que Latinoamérica sea, a diferencia quizá de esta distinción que tratemos de hacer muy tajante en el uso recreacional y el uso medicinal, aunque yo tengo mis dudas sobre esto, que quizá Latinoamérica sí empiece a tener cultivares altos en CBD, que veamos más proporciones uno a uno desde la genética, que veamos cosas un poco más similares o más congruentes con lo que necesitan los pacientes, doctora. Bueno, ahí estás tocando algo muy importante que quiero aclarar y es el tema del THC y el CBD porque muchas veces yo les digo a mis pacientes no satanicemos el THC porque hay mucha satanización hacia el THC, hay muchos mitos relacionados también con el THC pensando que es que el THC es solo para drogarse y ya y resulta que si ustedes se van y yo les muestro, si ustedes vinieran un día a una consulta conmigo a ver qué es lo que yo más prescribo en mi consulta y en mi día a día, generalmente lo que utilizamos, los que nos dedicamos al dolor y a los cuidados paliativos sí o sí necesitamos al THC. ¿Por qué? Les voy a decir cuáles son las seis enfermedades en las que hay mayor evidencia para el uso de cannabis, para que partamos de ahí. Primera, dolor crónico. ¿Qué es dolor crónico? Porque no es para cualquier dolor, ojo, porque no es que me pegue con la mesa y me duele y me va a echar cannabis, no, estamos hablando dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo por más de tres meses, esa es la definición de dolor crónico y dolor crónico, no cualquier dolor crónico, estoy hablando de dolor crónico neuropático. ¿Qué es el dolor crónico neuropático? Les doy ejemplos. Un paciente con diabetes que desarrolla una, ¿se acuerdan de esa neuropatía tan dolorosa que da en las manos y en los pies? Eso es un dolor crónico neuropático. Otro ejemplo de dolor crónico neuropático puede ser un paciente o una paciente con fibromialgia, por ejemplo. Otro paciente con dolor crónico neuropático puede ser aquel paciente con una ciática, la famosa ciática que nosotros médicamente a eso le llamamos radiculopatía. Entonces, ese es el dolor crónico neuropático o un paciente que amputaron el brazo o la pierna y tiene lo que llamamos dolor por miembro fantasma que ya no está el brazo, ya le amputaron pero le duele el brazo que ya no está. Eso es dolor crónico neuropático, por ejemplo. Entonces, en esos casos es en lo que más evidencia tenemos y ¿saben quién es el que más evidencia tiene? El THC, es el que más funciona, no el CBD. No hay ningún estudio de CBD en dolor crónico neuropático. Si lo encuentran, por favor, mándenmelo en seres humanos. No hay. Segunda enfermedad para la cual vamos a encontrar mayor evidencia del uso de los cannabinoides, definitivamente, en pacientes con epilepsias refractarias, específicamente el síndrome de Lennox-Gastoy, síndrome de Dravet, que habrán escuchado muchos de ustedes aquí a la niña Charlotte, esta niña que inspiró a muchos niños en el mundo a que hoy estén usando cannabis y de ahí viene la aprobación del Epidiolex, por ejemplo, lo que se dio en 2018 en los Estados Unidos y en 2019 por las agencias sanitarias europeas y que hace pocas semanas acaba de recibir una tercera aprobación, no solamente para Lennox-Gastoy, sino que se acaba de aprobar también para otra enfermedad que la pueden buscar que se llama esclerosis tuberosa. Entonces, esa es otra gran avance que podemos hablar y ahí sí estamos hablando de CBD. Acuérdense que para epilepsia es el CBD, no el THC. El CBD en niños perfectamente lo pueden usar, en menores de 18 años no usen THC. Tercera enfermedad en la cual el cannabis se ha visto que funciona, indudablemente en los pacientes con cáncer, para el control de los síntomas que produce la enfermedad, no para curar cáncer, ya lo hablábamos. Cuarta enfermedad en la cual el cannabis puede funcionar, esclerosis múltiple que ya lo hablábamos hace un rato, específicamente para la espasticidad que produce, o sea, la rigidez que tenemos en los músculos. Quinta enfermedad en la cual tenemos impacto, enfermedades mentales. Ahorita tú hablabas de que el COVID ha generado muchas enfermedades o ha desatado muchas cosas y entre ellas la ansiedad ha sido una de estas grandes alteraciones dadas por el COVID. El trastorno de ansiedad social es el que más se ha estudiado y el trastorno de estrés postraumático como otra de las enfermedades mentales. El trastorno de estrés postraumático es el que se ve por ejemplo en una persona que va a la guerra o el que secuestran y que regresa con este estrés postraumático. No sé si sepan pero a los veteranos de la guerra en Canadá el gobierno canadiense les cubre el tratamiento con cannabis a estos veteranos de la guerra con estrés postraumático. Y la otra enfermedad de la cual les quiero hablar es de la enfermedad de Parkinson que cada vez estamos teniendo más y más información en enfermedad de Parkinson en donde no para los síntomas motores como el temblor porque acuérdense que el Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. En el Parkinson para quienes me estén viendo ahorita y que por ejemplo sea neurólogo se acordará que los síntomas no motores son por ejemplo o si alguien tiene en la casa algún familiar con Parkinson se acordarán que en el Parkinson tenemos psicosis puede haber estos episodios de psicosis o episodios psicóticos que llamamos y puede haber por ejemplo alucinaciones estas cosas pueden tener los pacientes con Parkinson y lo otro que puede haber es trastornos del sueño REM así le llamamos el paciente tiene problemas para dormir. En esos casos sabemos que la evidencia cada vez nos está mostrando mayor efecto del CBD sobre todo en estos pacientes y si quisiéramos agregar una séptima podríamos agregarla que es la anorexia o la falta de apetito en los pacientes con VIH que pues poco a poco se ha ido también abriendo camino este tema del apetito sobre todo ¿con quién? Pues con THC el THC es el que ha mostrado incrementar el apetito entonces si se dan cuenta no todo es CBD CBD solamente se quedó con dos o tres que les acabo de mencionar el resto todo lo demás en cáncer para incrementar apetito para el dolor para las náuseas y el vómito para la depresión y otros síntomas todo es THC entonces si habláramos de yo entiendo lo que tú estás planteando de esa diferenciación que muchas veces hacemos esa línea divisoria entre el uso medicinal y el uso recreativo que también muchas veces se hace yo creo que es por este estigma social que también tenemos y estos prejuicios pero eventualmente creo que es la forma también como lo entiende más fácilmente las personas que son un poco más escépticas al tema del cannabis porque no podemos mentirnos seguimos teniendo todos esos prejuicios y esos estigmas y siempre está ese estigma de ah el que toma alcohol no no hay problema pero el que consume marihuana ahí sí entonces no hemos logrado equiparar esto a pesar de que si nos vamos a ver el alcohol el alcohol también produce una cantidad de situaciones gravísimas cirrosis cáncer hepático y otros entonces creo que hablar de sobre todo hablar de un potencial de adicción por ejemplo sabemos hoy por hoy que la marihuana o el cannabis que es el nombre científico que le hemos dado a la planta el potencial de adicción es mucho menor al que tenemos por ejemplo con nicotina o con cocaína y otras drogas entonces creo que poco a poco se va a ir abriendo la conversación pero eso es un proceso porque la sociedad muchas veces no está lista para empezar a hablar de esos temas en Canadá y sigue costando mucho trabajo hablar de este tema de la legalización no fue sencillo fueron casi 20 años para que se lograra la legalización del cannabis en Canadá y esto no es de un día para otro tienes toda la razón y además no quiero hacer esto más difícil pero lo sigo lo voy a tener que seguir haciendo en países como México lo hemos visto en nuestra última charla hablamos de la medicina tradicional mexicana y yo al final les hice un comentario y a los que nos acompañaban les comenté que íbamos a introducir brevemente este tema en esta sesión porque además pues obviamente en nuestro país doctora tú lo conoces estas casas no sé si es mexicano o tu esposo bueno vamos a dejar eso para otro tema para otro momento pero acá en nuestro país utilizamos algún remedio un tecito una medicina natural mucho antes de ir al médico entonces ¿cómo anticipas tú la integración de esta nueva área de la medicina que sí amerita una especialidad por sí sola y un estudio formal y todo el rigor científico naturalmente pero ¿cómo anticipas la integración en una sociedad como la mexicana un poquito diferente a la canadiense? yo creo que eso que estás diciendo es muy importante porque no solamente la mexicana yo te diría que la peruana la colombiana la ecuatoriana porque venimos de unas culturas muy similares justo de este tema hablaba la otra vez en Perú ustedes saben pues en Perú también viene mucho de estas plantas este tema ancestral en Colombia también tenemos el Amazonas Brasil igual entonces realmente si venimos de culturas en las cuales pues el tema de ir antes con el chamán antes con el el que me va a sobar es lo frecuente ¿no? eso es lo que y va a seguir pasando pero eso no quiere decir acuérdense que aquí hay algo muy importante que pronto no he dicho y es que el cannabis no reemplaza a nadie el cannabis medicinal no sustituye a nadie el cannabis medicinal complementa esto ¿qué quiere decir? y muchos pacientes me preguntan bueno ¿hago acupuntura o hago cannabis? ¿por qué uno u otro? los dos es decir el cannabis se complementa con otros tratamientos les voy a contar una anécdota de una paciente que vi hace como dos semanas que tiene una artritis reumatoide ¿sí? ¿se acuerdan de la artritis reumatoide que duelen las articulaciones terribles esta paciente estaba muy mal controlada de su dolor con sus medicamentos tradicionales metrotexate sulfasalacina y otros tratamientos para la artritis reumatoidea a su vez estaba yendo con un chamán que le estaba haciendo la estaba sobando estaba haciéndose acupuntura estaba haciéndose inclusive masajes bueno todo lo que ustedes alcancen a imaginar le agregué al tratamiento THC y CBD en una proporción uno a uno o balanceada ¿por qué? porque el THC me ayuda para el dolor y el CBD es un excelente antiinflamatorio entonces decidí usar ambos la paciente después de un mes de tratamiento empieza a mejorar sus síntomas de dolor en las articulaciones sobre todo en las manos y decide que ya no va a volver más con el que la sobaba decide que ya no va a volver más con la acupuntura decide ir con su reumatólogo de cabecera y le dice doctor y doctora yo estoy súper bien el reumatólogo se queda impresionado y dice wow que maravilla le suspende todos los tratamientos que la paciente estaba tomando está tomando tratamientos convencionales para su artritis ¿qué pasó? que a los 10 días me llama la paciente desesperada que su dolor se descontroló que qué pasó con la magia del cannabis que se había ido ojo porque el cannabis no es la droga milagrosa no es la magia el cannabis vuelvo y repito es una herramienta que tenemos los médicos hoy que se agrega como complemento a los tratamientos convencionales a los tratamientos herbolarios al que sobo al masaje a todo lo demás entonces yo siempre les digo a mis pacientes hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas y en la cajita vamos sacando diferentes herramientas si ustedes van no sé a McDonald's y se compran un combo de hamburguesas papas, gaseosas todo esto es un combo igual el cannabis hace parte de ese combo que ustedes le están dando al paciente en donde por ejemplo en el caso del dolor yo en el paciente con dolor hablo de una cosa que se llama no sé los que estén aquí se llama estrategia multimodal ¿qué quiere decir esto? que yo le doy al paciente no solamente medicamentos porque dejarle dejarle la responsabilidad a los medicamentos es lo más injusto que yo puedo hacer si un paciente tiene dolor de espalda por decirlo así sí le vamos a dar el Tylenol le vamos a dar algunas veces Tramadol u otras cosas pero también necesito fisioterapia pero también necesito yoga pero también necesito meditación pero necesito el psicólogo para que me ayude con terapia cognitivo conductual y necesito el nutriólogo para que me ayude con que el paciente baje de peso necesito una cantidad de especialistas y eso por eso llamamos que es un equipo multidisciplinario y entonces el cannabis viene a ser parte de este equipo multidisciplinario entonces hablar de que el paciente va a ir primero donde el chamano donde que le va a sobar donde la planta pues realmente a mí no me preocupa porque realmente es que el cannabis no va a reemplazar esto el cannabis lo va a complementar fíjate que hay esto esto es una muy buena lección la que nos dejas porque honestamente ese es un punto clave que muchas ocasiones inclusive están conferencias he visto algunas pláticas inclusive algunos de los cursos no quiero mencionar alguno en específico pero no se menciona esto lo suficiente y obviamente las expectativas de los pacientes que ven algunos de estos profesionales obviamente pues no están siendo bien atendidas porque las personas fíjense ya hemos visto hoy para los que nos acompañan ahora hay complejidad en múltiples diferentes niveles y si no tenemos muy bien claro hasta dónde podemos llegar hasta dónde no podemos llegar cuáles son las limitaciones inclusive y comunicar esas limitaciones para que podamos tomar buenas decisiones entonces hay un gap hay una barrera que nos va a impedir ayudar a más personas a que mejoren que ese debería ser el objetivo hay un temor que yo tengo inclusive personalmente doctora que te quiero compartir y lo acabo me acaba de llegar aquí a la mente en el sentido de que si por ejemplo empezamos a integrar estos nuevos tratamientos en algunos momentos selectos pero si esto puede generar algún tipo de descontrol lo mencionabas desde el punto de vista de una exageración pero es posible hablar de que quizá haya un riesgo quizá al hacerlo de más o al abrirlo de más y que este es un temor que me lo han hecho notar autoridad regulatoria en algunos escenarios y que eso a veces les detiene o sea que que haya algún tema de un exceso de que la capacidad hospitalaria algunos otros riesgos como por ejemplo el consumo problemático el síndrome de hiperhémesis cannabinoide por ejemplo del que no se habla mucho en el contexto porque siempre tratamos de hablar de lo positivo pero a veces quizá estos dos tres ejemplos quizá no nos permiten avanzar del todo y a veces no lo decimos tanto como deberíamos entonces estos posibles riesgos son reales o qué tantos de estos podemos ver en el siguiente año en los siguientes dos años ya con una regulación doctora si yo creo que tú bien lo dices y creo que yo soy de las que más hablo de los riesgos y a veces me dicen por favor ya deja de desanimar a la gente y hablar de tantas cosas negativas eres una negativa y yo les digo no, no es que sea negativa es que hay que hablar las cosas como son realmente como yo les decía el cannabis no es para todo el mundo y creo que se los he repetido ya varias veces esto no es para que vamos a prescribir cannabis como pan caliente ¿no? porque vamos a pasar entonces ustedes habrán escuchado de la epidemia que tenemos hoy con los opioides ¿no? sabrán que los opioides que es una familia de medicamentos que se utiliza para el dolor como la morfina como el fentanil como la heroína también es un opioide hoy por hoy estamos ante una crisis en Norteamérica específicamente en Estados Unidos en Canadá México no ha tenido de que padecer de hecho México está en el otro extremo los pacientes de México se mueren con dolor y ahogados muchas veces por el miedo que tienen algunos médicos a los opioides pero esa es harina de otro costal como diría una maestra también de México realmente hoy por hoy los opioides estamos ante una epidemia porque se dio una prescripción pero no había como controlarla incontrolable esta prescripción entonces también tenemos que hablar de una por eso yo siempre les hablo de una prescripción responsable de cannabis el cannabis medicinal ya les he repetido yo ahorita tiene indicaciones pero también tiene contraindicaciones y efectivamente cuando yo se acuerdan de los cinco pasos que les hablaba para prescribir uno en el primer paso donde hacemos la historia clínica tenemos tenemos que determinar si ese paciente tiene riesgo de desarrollar ese trastorno que tú acabas de mencionar que se llama el trastorno por consumo de cannabis ¿qué es el trastorno por consumo de cannabis? es un diagnóstico que está dado en el DSM-5 que es nuestro diagnóstico de enfermedades psiquiátricas en donde la persona consume cannabis y luego pasa a consumir de una forma digamos no lo normal sino que ya empieza a afectar su día a día empieza a dejar de estudiar o de trabajar por consumir cannabis entonces este trastorno por consumo de cannabis si se ve no sé si sepan pero la literatura hoy nos está diciendo que una persona que consume cannabis puede hacer una transición a trastorno por consumo de cannabis el 27% de la población que consume cannabis puede hacer transición a trastorno por consumo de cannabis esas son cifras de este año que salieron publicadas ahorita en el 2020 antes hablábamos de dependencia que eso estaba en el DSM-4 y decíamos que el 9% de los pacientes de las personas que consumen cannabis pueden hacer dependencia pero entonces si tenemos que hablar por eso de un screening un tamizaje durante la consulta para yo determinar si ese paciente puede tener riesgo de desarrollar trastorno por consumo de cannabis ¿quién está en riesgo de desarrollar trastorno por consumo de cannabis que en inglés le llamamos cannabis use disorder o CUD en el trastorno por consumo de cannabis son los que más desarrollan son los hombres el sexo masculino las personas que entre más jóvenes empiezan el consumo si yo empiezo a consumir antes de los 15 años está demostrado que es mayor el riesgo de desarrollar trastorno por consumo de cannabis estamos hablando de THC y las personas que han tenido eventos traumáticos durante la infancia ¿qué es un evento traumático durante la infancia? violación agresión física verbal y demás esas personas son las que más riesgos tienen de desarrollar trastorno por consumo de cannabis y las personas que tienen trastornos de personalidad trastornos psiquiátricos y trastorno por consumo de otras sustancias esas son las que tienen mayor riesgo y había otra cosa que estabas mencionando que es el síndrome de hiperemesis cannabinoide el síndrome de hiperemesis cannabinoide ¿qué quiere decir hiperemesis? que uno vomita mucho y no puede parar de vomitar eso quiere decir hiperemesis el síndrome de hiperemesis cannabinoide es algo que hace poco estoy por publicar un artículo al respecto estoy hablando con gastroenterólogos hace un mes un poquito más de un mes con la asociación mexicana de neurogastroenterología y hablábamos de este tema tan interesante y es que paradójico que el cannabis sirva para el control de las náuseas y el vómito por la quimioterapia pero que a la vez pueda producir vómito incontrolable o incohercible nada controla el vómito ¿por qué? este síndrome de hiperemesis cannabinoide o que la persona no para de vomitar es un síndrome que se describió hace muy poco en el año 2004 es muy reciente y es un síndrome que se da asociado al consumo pesado de cannabis ¿qué quiere decir consumo pesado de cannabis? normalmente son personas que consumen diariamente cannabis que es uno para uso generalmente pues recreativo y no para uso medicinal y este vómito sin control los pacientes llegan a urgencias esto lo vemos nosotros en Canadá sobre todo y en Estados Unidos también se están empezando a ver cada vez más frecuente los servicios de urgencias con estos pacientes con vómito y dolor abdominal nadie sabe qué pasa les hacen un montón de estudios y algo característico de estos pacientes que se meten y se toman baños de agua hirviendo agua muy caliente y es lo único que les para el vómito y hoy estamos entendiendo por qué ya no les voy a contar más para no aburrirlos pero realmente sí puede pasar pero hablemos de esto ya como una cuestión donde ya se desborda el uso del cannabis y estamos hablando de unos exagerados no para fines medicinales y ahí es donde entonces a las autoridades hay que explicarles que cuando una persona está consumiendo cannabis para fines medicinales donde hay una supervisión de un médico que está entrenado en esto no tendría ni por qué haber trastorno por consumo de cannabis ni tampoco síndrome de hipermesis cannabinoide claro este síndrome bueno dicho sea de paso no es tan común no queremos aquí espantar a la a la población o a los que se nos acercan no es tan común pero no es tan común la gente apenas los gastroenterólogos que son los que más ven esto lo están empezando a estudiar hoy está dentro de los criterios que se han incluido a los gastroenterólogos ya les está interesando el tema pero no es tan común porque no sabíamos identificarlo ahora que sí se está identificando en los estados de los estados unidos por ejemplo donde se ha legalizado el uso recreativo y ya ha habido un consumo exagerado es que hay que también todo con responsabilidad es como el que consume alcohol una cosa es consumir alcohol con responsabilidad y otra cosa es el que llega hasta la intoxicación todo tiene que tener un grado de un balance todo tiene que tener un término medio todo en exceso es malo como decimos claro vamos a tratar de girar un poco la conversación y bueno un tema que me gustaría tocar brevemente porque ya nos quedamos un poco sin tiempo es el tema de los cuidados paliativos muchas personas piensan bueno de manera equivocada que estos son utilizados más en el contexto de una enfermedad que es potencialmente mortal pero ¿cuál es la en general doctora la aplicación o la importancia de los cuidados paliativos en el contexto del uso medicinal de la cannabis? claro en los cuidados paliativos bueno para que hablemos el mismo idioma ustedes y yo y realmente el tema de los cuidados paliativos también está plagado de mitos hay mucha gente que piensa ay cuidados paliativos ya vinieron a matarme entonces el cuidado paliativo realmente es el cuidado que le damos a una persona que está en una enfermedad ya terminal ¿qué quiere decir una enfermedad terminal? ¿o quién es un enfermo terminal? es aquella persona que tiene un diagnóstico que no tiene tratamiento curativo por un lado y que su pronóstico de vida por lo general es menor a 6 meses esa es la definición de un paciente que se determina paliativo hay quienes les hablan de cuidados paliativos y lo primero que piensan es cáncer pero no solamente cáncer los cuidados paliativos se los podemos dar por ejemplo a una persona que tiene VIH y que termina haciendo sida y fallece unos cuidados paliativos se los podemos dar a una persona con demencia no sé si tengan en casa alguien con demencia terminal que termina postrado en cama los cuidados paliativos se los podemos dar a alguien que tenga una enfermedad que hoy se ha vuelto muy famosa que es el ELA o la esclerosis lateral amiotrófica ese paciente termina requiriendo cuidados paliativos los cuidados paliativos también se los damos a una persona que tiene secuelas de un derrame cerebral o un evento cerebrovascular todos esos son pacientes que en últimas van a requerir cuidados paliativos y que es lo que buscan los cuidados paliativos proveerle bienestar y confort al paciente y a la familia para mi es muy importante no solo al paciente sino que la familia también es muy importante entonces ¿qué cabida tienen los canabinoides aquí en los cuidados paliativos? uno controlar los síntomas del paciente que ya les decía yo el dolor el insomnio la ansiedad la falta de apetito y dos en general lo que decimos entonces es mejorar la calidad de vida pero yo ya no le digo calidad de vida sino la calidad de muerte que va a tener esa persona miren así como nos preparamos para el nacimiento de alguien ¿sí o no? cuando alguien va a nacer todo el mundo va van a nacer ¿dónde van a nacer? ¿en qué hospital? la ropita que le vamos a poner al bebé todo lo que hacemos de preparación para el nacimiento esa misma preparación la tenemos que hacer para el momento en el que nos vamos de esta dimensión ¿sí? entonces esa preparación que tenemos para la muerte entre ellos el cannabis puede hacer ser partícipe de esa preparación que estamos haciendo para que esa persona parta de esta dimensión con los mejores cuidados y el mejor confort posible ¿en qué puede ayudar el cannabis en estos pacientes? en el control del dolor en el control de las náuseas en incrementar el apetito en mejorar esa calidad de muerte que va a tener la persona entonces eso es realmente lo que les puedo contar obviamente me apasiona el tema de los cuidados paliativos si quisieran conocer más del tema pues estaré encantada de responder las preguntas sí, pues inclusive es uno de los ejes centrales de los primeros movimientos de regulación a nivel internacional desde aquella acta no recuerdo exactamente el nombre ahora ahorita me van a pueden ayudar si alguien lo recuerda del acta en 1996 en California que prácticamente da de este banderazo internacional el cuidado compasivo y es muy importante porque porque ese es un ese es un mecanismo en el que como ya como ya lo has comentado doctora estamos hablando de enfermedades crónicas de difícil tratamiento estamos hablando de pacientes y de personas que tienen necesidades médicas muy apremiantes y y de contextos familiares muy muy difíciles obviamente obviamente la cannabis ayuda de manera general obviamente cada caso es específico y diferente pero puede ayudar a muchas de estas personas que pueden que pueden necesitarla y y hay bastante dolor en todo el planeta entonces eso eso no no va a dejar de ocurrir muchas personas viven con dolor y el dolor tiene múltiples caras también quiero terminar uno de cada diez uno de cada diez adultos hoy tiene dolor como para que sepan ese dato es bastante es bastante es bastante y por de ahí es que el número de personas que comentas es suena bastante extenso pero obviamente estamos pues poniendo en en evidencia la necesidad que vamos a estar teniendo muchos de nosotros al término de nuestra vida y obviamente pues ojalá tengamos para entonces un amplio desarrollo de esta nueva área de la medicina a final de cuentas doctora también eres investigadora y hoy nos has dado un poco estas pistas acerca de tu trabajo en esta área solo cuál sería la forma o sea por qué es tan difícil en realidad integrar investigación cannabis tú y yo en privado hemos hablado de data de mundo real pero cómo podemos validar quizá haya otras herramientas cómo podemos validar la información de miles de pacientes que usan cannabis pero que quizá esta información está en hojas de papel o sea está de manera empírica obviamente no tiene cabida dentro de esta medicina basada en evidencia ¿cómo le podemos dar cabida? Sí no sé si los que nos están viendo ahorita saben qué es la evidencia de la vida real o real world evidence que es como se dice en inglés esta evidencia de la vida real ¿a qué se refiere? son estudios observacionales donde yo lo que hago simplemente es observar como dice la palabra qué le pasa a un paciente cuando yo le doy cannabis ¿no? ¿qué se ha visto? y es que la evidencia de la vida real o de la vida diaria o real world evidence lo que nos ha mostrado es que primero que todo ha ganado mucha atención en los últimos años y esto es porque complementa a los ensayos clínicos controlados para sus estudios que se hacen como súper mega especializados y refleja la realidad de lo que pasa en la práctica clínica refleja cuáles son los reales beneficios terapéuticos y los reales efectos adversos que estamos viendo nosotros en la clínica lastimosamente no eso no reemplaza a los ensayos clínicos controlados seguimos necesitando de los ensayos clínicos controlados para mostrar que hay eficacia y seguridad del cannabis o de los tratamientos en general pero ¿qué está pasando? que no hay recursos quien quiera hacer investigación o quien hace investigación que está viéndonos ahorita sabe que hacer investigación es súper costoso y justo el viernes teníamos el foro de cannabis de Quebec el foro de cannabis de Quebec lo tuvimos este jueves y viernes en Montreal y en el foro uno de los paneles que yo estuve liderando justamente hablábamos de qué está pasando qué hace falta cuáles son los retos y uno de esos retos a los cuales nos estamos enfrentando los que hacemos investigaciones que no tenemos quien nos dé el producto el supply quien es el supplier quien es el quien nos da el producto hay investigadores hoy que han empezado estudios y a la mitad del estudio se quedan sin producto porque la farmacéutica ya no tiene cómo apoyarlos entonces también la industria del cannabis está sufriendo bastante en este momento estamos viendo una crisis a nivel mundial en la industria del cannabis al comienzo hubo mucha especulación en el mercado y estas crisis económicas que estamos viviendo también con el COVID y demás ha golpeado muchísimo el tema de la investigación también y entonces como tú bien dices mucho se está quedando en el cajón de la mesita de noche o el buró como ustedes dicen mucho se está quedando ahí guardadito porque no hay quien lo publique porque no y así así uno haya encontrado efectos negativos del cannabis hay que publicarlo todo eso se tendría que publicar pero hoy por hoy no hay dinero no hay tiempo el que quiera hacer investigación no es que no hay regulación entonces hay demasiadas barreras hoy también y restricciones y mucho de la investigación está quedada yo diría que los últimos 20 o 30 años han sido como el explotar de la investigación en el mundo porque las regulaciones lo han permitido pero si ustedes van a ver cuántos estudios han hecho en América Latina pues muy pocos el país que va más avanzado en marcos regulatorios hoy es Colombia y ustedes lo saben Colombia es el que lleva la parada o la manda a la parada hoy en marcos regulatorios y a partir de Colombia se han ido copiando por decir así ese modelo se han ido adaptando a las realidades de otros países como lo hizo Perú entonces esa regulación restrictiva hace que no haya investigación y que hoy esa es la invitación que les hago a todos ustedes a que se animen a hacer investigación a que pidamos y a gritos al gobierno mexicano que es hora ya esto no va más a esperar y necesitamos desarrollar investigación con nuestra población local latinoamericana con productos locales para saber también qué es lo que pasaría en un paciente mexicano o en un paciente peruano o en un paciente colombiano o en un paciente ecuatoriano o sea necesitamos saber qué es lo que ocurre con nuestra población y con las dosis acuérdense que las dosis no es lo mismo una dosis en un paciente canadiense en un paciente australiano que en un paciente mexicano entonces creo que hay una hay un terreno muy fértil todavía y hay una un camino largo por recorrer pero no se desanimen acuérdense que la falta de evidencia no quiere decir que el cannabis no sirva la falta de evidencia quiere decir que tenemos que seguir construyendo esta evidencia y eso es con lo que creo que siempre busco dejarlos con la con esa esas ganas de seguirle dando y empujando para que nuestros pacientes realmente sean los últimos impactados que es lo que a mí me tiene el día de hoy aquí poder ayudar a muchos pacientes a mejorar su calidad de vida y a las familias de estos pacientes a poder mejorar esa calidad de vida sí y además híjole sigo siendo acá el difícil pero honestamente hoy por ejemplo estamos hablando de que sí los quimiotipos los tres quimiotipos sí son básicos pero acabas de tocar un tema que quizá aumenta todavía más este reto el reto por delante no solo en research pero también en clínica en la forma en la que se hace esta validación porque hay otros canabinoides menores que están ahí que obviamente los efectos de estos aunque obviamente van a ser más difícil es más difícil medir los evidenciados cuando están ahí entonces al final de cuenta la investigación lo que hace también es simplificar muchos de estos esfuerzos y obviamente estamos trabajando en muchos escenarios con pues no no extractos que traen muchos de estos canabinoides sino más bien este componentes aislados como lo hemos visto ya previamente no eso genera otros tipos de complejidades porque entonces aún cuando tengas el dinero aún cuando tengas la oportunidad de evidenciarlo quizá no tienes esa evidencia real de lo del contra lo que realmente estaría ocurriendo en el mundo real no justamente puesto que la disponibilidad de producto es un poquito diferente a lo que ocurre no en términos de la investigación eso también también juega un poco y creo que no es una variable pequeña vamos a tratar de empezar a concluir doctora hay por ahí un par de preguntas que nos hicieron favor de llegar de hacernos llegar previo al webinar y voy a aprovechar aquí para hacerte un par de estas nos preguntaba Cecilia por correo electrónico acerca de enfermedades reumatológicas proinflamatorias que son causantes de dolor crónico fluctuante de manera breve hablaste un poco del dolor en específico en enfermedades reumatológicas ¿qué nos puedes decir doctora? Sí entonces en la artritis reumatoidea o en el lupus o en el esyogren y otras enfermedades también autoinmunes que atacan a nivel articular realmente si nos vamos a hablar de evidencia como ya lo habíamos hablado desde el comienzo de este diálogo de hoy pues realmente es muy pobre yo les decía que la evidencia se va más hacia el impacto o el efecto que tiene el cannabis en el dolor crónico neuropático ya les di ejemplos de dolor crónico neuropático para el dolor crónico no susceptivo que es el dolor que se da por estas inflamaciones en las articulaciones como el artritis reumatoide realmente la evidencia es muy pobre pero en la experiencia clínica si te puedo contar Cecilia si nos estás viendo que hoy por hoy los pacientes que están tomando tanto THC como CBD en una proporción combinada o uno a uno como yo les decía con esta paciente que les contaba ahorita la anécdota el THC porque nos ayuda para disminuir el dolor y el CBD porque nos ayuda a el efecto antiinflamatorio y por lo tanto podríamos inferir que de forma indirecta nos ayuda a controlar el dolor realmente hay algunos casos donde yo he decidido por ejemplo empezar con un producto rico en CBD y ver si el efecto antiinflamatorio puede mejorar por sí solo el dolor no es muy frecuente por lo general termino utilizando el THC como complemento del CBD porque el THC si me hace falta en últimas para el control del dolor entonces sí sí tiene cabida desde la práctica clínica les puedo contar que tengo varios pacientes con enfermedades reumatológicas que se benefician hoy de estos tratamientos y acuérdense las dosis son muy importantes también hablar de las dosis nosotros empezamos normalmente con 1 a 2.5 miligramos de THC y de 2.5 a 5 miligramos de CBD esto viene mucho de la experiencia clínica que tenemos y eso mismo es lo que estamos haciendo hoy por ejemplo en Colombia en Perú y espero que pronto en México muchas gracias por ese pequeño ese pequeño tip y otra en particular en relación mencionabas brevemente un poco acerca de la salud emocional en estos en esos símbolos que nos ha afectado a todas y a todos ¿qué nos puedes decir acerca de elaborar un poquito acerca de los trastornos por ansiedad y no solo los trastornos por ansiedad pero también algunos síntomas relacionados a la ansiedad por ejemplo el insomnio por ejemplo inclusive en algunos casos el estrés ¿cómo entra en juego la cannabis y los cannabinoids para equilibrar nuestra salud emocional? ahorita es muy relevante sí es muy relevante de hecho en esta época de pandemia no sé si sepan en Colombia nosotros yo empecé a prescribir ahorita en esta época de pandemia he estado haciendo teleconsulta lo que nunca imaginé que llegara a ser desde cualquier lugar del mundo hoy puedes ver un paciente y prescribirle cannabis en Colombia y obviamente si tienes tu licencia para practicar en Colombia la situación es que muchos de los pacientes que están llegando hoy a mi consulta a la teleconsulta me dicen es que doctora yo estaba súper bien controlado pero llegó la pandemia y ahora el estrés me descontroló el dolor o estaba muy bien de mi ansiedad y llegó la pandemia o la paciente con fibromialgia que es muy frecuente la ansiedad en los pacientes con fibromialgia llegó la pandemia y yo por ejemplo estaba haciendo natación para el dolor de la espalda y llegó la pandemia ya no puedo ir a la piscina a la alberca y entonces pues me descontroló el dolor entonces si la parte emocional y la parte del dolor por ejemplo están completamente ligadas yo no conozco un paciente que diga tengo dolor y que feliz me siento o sea siempre el dolor va ligado a emociones de irritabilidad tristeza enojo y demás entonces la parte emocional siempre va a descontrolar otras cosas entre ellas tú bien decías el insomnio por ejemplo si una persona está ansiosa pues no va a poder dormir muy seguramente ¿qué cabida tiene hoy por hoy los canabinoides en los trastornos emocionales? ya les decía yo que uno de los de los trastornos emocionales que más se ha estudiado es ese famosísimo trastorno de ansiedad social ¿qué es la ansiedad social? y esto muchos se estarán riendo diciendo ay si yo soy póbico a la sociedad no, de verdad hay personas que no pueden pararse a hablar en público porque empiezan a sudar taquicardia y hasta se desmayan este tipo de trastorno existe se llama trastorno de ansiedad social y ese es el que más se ha estudiado y es el CBD ahí sí el CBD con su efecto ansiolítico es decir que alivia la ansiedad se ha mostrado en los estudios que 300 a 900 miligramos de CBD ayudan a controlar la ansiedad en esos pacientes con trastorno de ansiedad social también la ansiedad que vemos por ejemplo en el trastorno de estrés postraumático que ya les contaba yo hace un rato la ansiedad que vemos en los pacientes con enfermedad de Parkinson también hoy por hoy la estamos empezando a ver como manejo y la ansiedad que vemos en el paciente con dolor entonces si el CBD es el que más nos va a ayudar aquí ahora para el insomnio aunque el CBD puede generar ese efecto relajante es el THC el que más nos va a ayudar para dormir si ustedes tienen insomnio realmente lo que mejor ayuda para dormir es el THC obvio bajo una supervisión médica donde se les establezca cuáles son las dosis que requieren y sabiendo que si está indicado no todo insomnio se trata con THC ojo no estoy diciendo eso entonces espero haber respondido a las preguntas claro y además el contexto el tipo de apoyo la salud emocional es toda una toda un área ya hemos tenido una charla de ello creo que vamos a hacer una muy pronto vamos a tratar ahora de tocar un par de antes de irnos parece que ya nos extendimos un poquito te agradezco doctora por igual compartir un poco más vamos a tratar de resumir nos pregunta Claudia voy a tratar de resumir esta pregunta en relación quizá al uso por inhalación vaporización de flor de cannabis esta en particular parece que es una vía muy eficiente no te voy a robar la respuesta pero ¿qué eficiencia me merece en relación a esta vía de administración que es un tema que no tocamos hoy? claro pues mira en Canadá es algo que utilizamos en nuestra práctica diaria no sé si sepan pero nosotros en Canadá empezamos con la flor seca no teníamos aceites los aceites vinieron a aparecer en el 2016 y los aceites y algunos dirán ¿cómo? si el 2016 está a la vuelta de la esquina pues sí en el 2016 fue cuando empezamos a usar aceites apenas la vía inhalada ¿cuál es la diferencia entre inhalar y consumir algo por vía oral? rápidamente cuando alguien inhala el efecto es inmediato a los 3 minutos ustedes tienen un efecto pero la duración de acción es muy corta no dura más de 2 a 4 horas versus la vía oral que cuando alguien toma el aceite por vía oral tarda 1 a 2 horas en iniciar su efecto pero la duración de acción es mucho más larga dura de 8 a 12 horas entonces nosotros por ejemplo en la práctica clínica en Canadá en un paciente para ponerlo en la práctica en un paciente con dolor para ese dolor de todo el día el dolor que llamamos dolor basal voy a tener que usar un aceite que me ayude a la duración de por lo menos 8 a 12 horas pero para ese dolor las crisis de dolor ese dolor episodico que el paciente dice ay me dio una crisis necesito algo que actúe ya yo no me puedo esperar 1 a 2 horas a que actúe el aceite entonces damos la vía inhalada ¿qué quiere decir inhalado? ya sea con un cigarro con una pipa o con un vaporizador obviamente nosotros estimulamos a que el paciente utilice un vaporizador que es el que va a evitar el riesgo de todos estos tóxicos a nivel pulmonar en el caso de América Latina ojo porque ninguna regulación hoy en América Latina excepto en Uruguay que se ha aceptado algo diferente pero ninguna de las regulaciones que se utilizan para fines medicinales hoy han autorizado la flor seca en Colombia en Perú en Brasil en otros países que ya se está empezando en Argentina y demás es la vía oral los extractos en aceite que son los que se han autorizado en algunos casos fórmulas magistrales o preparaciones magistrales la vía oral no la flor seca y no sabemos qué va a pasar en México si de entrada se va a permitir o no la flor seca lo más probable es que si se va por lo medicinal va a ser únicamente extracto por vía oral y ya la flor seca aparecerá cuando ya se abra el tema de la legalización pero entonces que sepan que si hablamos de la vaporización o el vaporizador este sí se utiliza y sí hay estudios clínicos que se han hecho de vaporizadores ojo no confundan los vaporizadores con los que fueron tan famosos en los Estados Unidos que vienen de mercados ilegales y que todos estos niños jóvenes terminaron en cuidados intensivos más de 80 adolescentes murieron hace eso fue entre el 2018 y 2019 por estos esto es otra historia los vaporizadores son dispositivos muy diferentes sí esta vía de administración parece que para los médicos que todavía nos acompañan es un es todo otro tema que también se debe de contemplar dentro de de la de la pues de la toma de decisión que uno toma que tomen en la en la consulta inicial en el en el primer acercamiento y para hacer una pequeña aclaración también a lo que se refiere con la formulación de magistrales en nuestro país son medicamentos magistrales bueno de esa forma se les se les conoce se les tiene registrados y vamos a tratar de ahora sí quizá una más nos comenta Bruno doctora agradece y bueno te agradezco también el el espacio y él toca un poco solo como para resumir quizá su pregunta en relación a la educación cómo me parece que está educando entonces cómo puede cómo puedes dar un consejo a una persona que esté educando a mí también a veces me toca hacer eso entonces me apropio un poco de esa pregunta también qué consejo le das para los educadores en este tema cuando hablamos de educación tenemos que ser siempre ser muy imparciales o sea aquí no estamos hablando de todo por el cannabis o nada por el cannabis tenemos que hablar las cosas como son siempre hablando desde la evidencia desde la experiencia siendo muy balanceados con la información que damos si quieres con mucho gusto Bruno te puedo compartir yo estoy por hay una publicación que va a salir ahorita de cómo debe ser un programa de educación médica un pensum por decirlo así de educación médica desde las bases fundamentales del cannabis y siempre tenemos que empezar así por ejemplo ahorita en una semana voy a estar con la agencia sanitaria de cannabis en el Perú dándoles un curso a los funcionarios de esta agencia sanitaria y estaba siempre de dónde partimos de las bases yo no puedo hablar de prescribir cannabis si yo no sé ni siquiera qué es la planta de cannabis cuáles son los componentes o compuestos químicos tiene que haber un orden a la hora de hablar porque siempre la gente es bueno no pero ya saltémonos eso cómo prescribo dígame qué hago no tiene que haber un proceso y eso ha sido algo que me ha costado que me entiendan muchas personas de la industria del cannabis en donde me dicen bueno pero es que ya necesitamos es que el médico ya que he entrenado para prescribir no yo no estoy formando prescriptores de cannabis yo estoy formando profesionales que van a saber qué paciente que van a tener el criterio de decidir cuándo un paciente es candidato a cannabis medicinal decía un maestro cuando yo estaba estudiando anestesiología acuérdense que los anestesiólogos intubamos para la anestesia y decía cualquier chimpancé puede intubar esto no tiene ciencia meter un tubo en la tráquea no tiene ciencia pero si dar anestesia tiene mucha ciencia y eso mismo hacemos nosotros cuando estamos enseñando a una persona de la medicina cannabinoide hablamos desde cómo es que una persona aprende las bases pero también aprende la práctica pero sabiendo las bases y esto es un proceso yo he diseñado un programa de educación médica que va desde las bases fundamentales luego hablamos de la evidencia científica qué pasa con el uso pero qué pasa con el abuso qué pasa con las interacciones farmacológicas y posteriormente ya hablamos un poco desde la práctica a través de casos clínicos yo les aconsejo mucho el aprendizaje basado en problemas que es lo que hoy por hoy pues es lo que más te deja aprender a través de casos clínicos y eso es lo que estamos haciendo por ejemplo con el curso del TEC de Monterrey son casos clínicos que vamos desarrollando para ir resolviendo las dudas que van apareciendo en el día a día o en la práctica clínicos claro pues ya ahí lo tienes Bruno y a los demás educadores que nos acompañan de nuevo te agradezco doctora muchísimas gracias gracias a todas y a todos también sin duda no solo en esta sesión pero en nuestras últimas sesiones hemos aprendido que la cannabis es una planta muy compleja y que su interacción con nuestro cuerpo es todavía más compleja y apenas empezamos a tener algunas pistas de este potencial ¿no? del estudio de la misma y cómo puede ayudar a personas con enfermedades crónicas la evidencia sí es extensa es prudente decirlo pero también es prudente decir que la investigación es difícil es áspera y no siempre como lo hemos visto hoy es congruente con la realidad de las y los pacientes que ya la utilizan día a día legal o no esta fragmentación también se traslada a los consultorios donde quizá no hay información suficiente acerca del sistema no cannabinoide por parte del médico tratante y naturalmente del lado de la familia pues no siempre tenemos toda la información disponible para tener un consentimiento informado y tomar buenas decisiones para nuestra salud históricamente esta planta pues obviamente ha acompañado a la humanidad pero en las últimas décadas esta prohibición no ha fomentado que estas variedades de cannabis que hemos utilizado para aliviar dolores y mejorar nuestra salud se encuentren disponibles ya lo hemos visto previamente que a lo largo de las últimas décadas el porcentaje de THC ha ido en aumento y por lo general como ya nos lo ha comentado la doctora es deseable que haya más un equilibrio quizá lo que amerita es una construcción de comunidades de aprendizaje de educación a través de las cuales podemos recuperar algunos de estos aprendizajes complementarlas con lo último en el desarrollo científico para desarrollar productos y que podamos verlos en algunos espacios que realmente respondan a las necesidades específicas de nuestras familias ya sea a través de algún medicamento o algún tipo de remedio o alguna otra solución en producto quizá en algún rincón de México de Colombia de Canadá tengamos la respuesta a tal o cual enfermedad que tanto buscamos pero es muy pronto lo importante creo que ahora es tener paciencia resiliencia que caracteriza inclusive a profesionales como la doctora que se dedican al estudio del sistema endocannabino mucha paciencia para dedicarte a lo que te dedicas doctora y bueno la tarea apenas comienza y el camino es muy largo esta nueva área de la medicina requiere esfuerzos de educación de activismo requiere de que estemos ahí en COFEPRIS requiere de que hagamos foros en Cámara de Diputados y que exijamos a nuestras autoridades el derecho a la salud de nuestros familiares sobre todo con una enfermedad que sea potencialmente mortal y también requiere de mucha compasión y de mucho amor te agradezco mucho doctora María Fernanda ha sido un honor tenerte acá con nosotros recuerden que esta transmisión así como el resto de nuestros webinars las pueden encontrar en YouTube las preguntas por favor no se me enojen que no fueron contestadas se las vamos a mandar por correo o si quieren comentarlas en YouTube por ahí también lo podemos hacer por ahí podemos continuar la conversación doctora un último mensaje cómo te pueden encontrar los que estén interesados en contactar no muchas gracias José por la invitación y a Sativa por la organización de este diálogo los que quieran contactarme mi Twitter arroba DRMF Arboleda y ahí yo les estaré encantada de contestar si quieren a veces publico alguna información relevante acerca del cannabis y estaré encantada de volvernos a ver espero que podamos tener otra oportunidad para seguir hablando de tantos temas y pues las preguntas que no se alcanzaron a responder seguramente las responderemos en un futuro muy cercano muchísimas gracias a todos claro que sí gracias a todas y a todos les tengo una última sorpresa a los que no se han ido hoy estamos lanzando nuestra nueva versión de nuestro ebook no sé si algunos de ustedes lo recuerdan pero hace ya casi dos años lanzamos nuestro primer ebook de usos medicinales y hoy estamos lanzando con mucho gusto con mucha humildad esta nueva versión la versión 2021 y en adelante la vamos a sacar cada año vamos a tratar de resumir un poco este potencial para la población mexicana un poco de lo que platicamos hoy y algunas otras sorpresas que hemos escuchado en otras conversaciones y que quizá les llame la atención entonces este visítenos ahorita lo vamos a compartir por redes sociales y también en nuestro canal de YouTube lo van a poder encontrar el link comuníquense si alguien lo quiere leer lo vamos a tener ahí abierto y disponible muchísimas gracias María Fernanda muchas gracias a todos que tengan una buena noche y Gracias por ver el video.